Hola a todos, bienvenidos a Enseñar y Contar, yo soy Ana Y yo Yolanda Y hoy vamos a hacer el búho de la suerte Muy bien, de una manera muy fácil y muy divertida ¿Qué necesitamos? Necesitamos rollo de papel Sí, el cartón de dentro del papel higiénico o del de papel de cocina, lo podemos cortar pegamento, en barra, perfecto y papeles de colores O sea, ya sabemos que tenemos papeles de colores no pasa nada, porque podemos colorear ¿Verdad? Primero de todo, cogemos el tubo ¿Y qué hacemos? Pues, tenemos dos opciones Una es pintar, ¿no? Nosotros lo hemos pintado, ¿verdad? Con tempera O si no, lo podemos forrar de goma eva de papel, como vosotros queráis ¿De acuerdo? Nosotros, para hacerlo un poquito más rápido, lo hemos pintado Y después, con papeles de colores lo vamos a empezar así Está hermosillosa ¿Sí? ¿Te gusta ese? Pues empezamos Primero de todo, le tenemos que hacer la forma de los dos cuernitos de arriba del bubo Muy fácil Cogemos y doblamos un poquito por aquí Un poquito por aquí A ver si... Tengo la primera así Muy bien Un poquito para adentro, para adentro, sin problema Y el otro trocito, también para adentro Y ya tenemos los cuernitos del bubo Sí, sí, que está quedando fenomenal Muy bien Ya lo he hecho Perfecto Lo siguiente Vamos a hacerle las plumas Podemos hacer dos cosas O ponerle plumitas por aquí O hacerle una barrigota redonda Bien, nosotros hemos cogido Tenemos verde, rojo, azul y naranja Muy bien Y amarillo Y amarillo Bueno, hemos cogido papeles de colores Recortes que teníamos Y hemos hecho pequeñas ondas, ¿verdad? Que hemos recortado Que van a servir de... Plumas Yo cuando... Yo creo que con tres capitas de plumas O cuatro quizá Cogemos cuatro colores Hay que pegarlas una a una Bueno, yo voy a coger cuatro colores Cogeré azul Cogeré el verde No me copies, señor El amarillo Y el naranja Yo quiero coger cinco Quizá el rollo es un poquito pequeño Si cogemos el de cocina Que el bubo es un poquito más largo Podemos, pero tenemos que dejar espacio Para los ojos y el pico No, pero... Bueno, hacemos... Voy a poner un poquito encima Para que... Para que queden duraditos Mejor... Bueno, empezamos a pegar Y vemos que tal queda, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, nosotros le hemos hecho Como cinco onditas Quizá haya que cortar Que con cuatro serían suficientes Para eso tenemos aquí las tijeras Pues hay que cortar una onda ¿De acuerdo? Muy fácil El papel de... Con los papeles de colores Le ponemos un poquito De pegamento en barra Y desde abajo Empezaremos a pagar ¿En barra? Como queráis Bueno, sí Pegamento O cualquier pegamento Que sea líquido Pero bueno El de barra pega perfectamente Papel y cartón No había ningún tipo de problema Es limpio Y lo podamos utilizar todos Muy bien Empieza ¿Por qué plumitas vas a necesitar? Vas a empezar ¿Qué color? El amarillo Me encanta el amarillo Pues venga Unta amarillo No hace el azul Pero... Muy bien Ponemos bien, bien, bien Untamos bien el papelito De pegamento Perfecto Y empezarás a pegar Por la parte de abajo ¿De acuerdo? Por la parte de abajo Mira La onda Empezarás por aquí ¿Vale? Porque siempre es... ¿Vale? Por la parte de abajo Muy bien Sí, sí Mira Y aquí el primero Yo ahora te cojo este Y así pongo un poquito Para ver Es mucho más fácil Mira ¿Sabes lo que pasa con la silicona? Yo te... Yo te... Yo te digo silicona Silicona líquida Ay, silicona fría Perdón Pero quizá hoy humedece demasiado el papel Es muchísimo más fácil Utilizar el pegamento en barra Mira Las primeras plumitas Ya las tengo puestas Así pegamos ¿Puedo hacer yo todo Y después te lo paso a ti? Bueno Mientras tú vas pegando Yo recorto el mío Y vuelvo a pegar Así compartimos, ¿no? Es más fácil Sí, es más fácil Muy bien Más onditas Podéis ponerlo Como vosotros queráis Tantas ondas Como O sea No pasa nada Se levanta y ya está Otra vez encima Otra capita De plumas Mira Segunda capita de plumas Si necesitas que te ayude Te echo un cable ¿De acuerdo? Para pegar Aunque creo que te está saliendo fenomenal Y no me vas a necesitar mucho La verdad Vale Muy bonito Mi tercera capa de plumas Aquí falta un poco Bueno, pues levanta un poquito el papel Y pegamos Mira ¿Veis cómo va? Va apareciendo las diferentes capas De las plumitas del búho Y voy a poner La última Creo que voy a poner La La cuarta capita de De plumas Que como las he puesto bastante juntitas Me caben Te voy a poner una ¿Sí? Vale Acuérdate que tenemos que dejar una gotita espacio por debajo Bueno Hasta aquí Las plumas de mi búho Muy bien Oye Te falta la verde ¿No? ¿Te falta una capita de plumas? ¿Ela? Pues venga ¿Qué esperas a pegar? Mira las mías Ya está pegada Muy bien ¿Veis? Es muy fácil ¿Eh? Puedes hacerlo en forma de piquito Si queréis Acabado en triángulo Nosotros lo hemos recortado con ondas Porque parece que las plumitas sean más redonditas ¿Verdad? Muy bien Sin miedo Yo quiero también rojo ¿Rojo? Pues espera Espera un poquito Porque sí que tengo Ah, ya tiene rojo Perfecto Es que tenía unas cuantas aquí Escondiditas en una caja Sí, sí He visto que aquí aún queda Muy bien Perfecto Te está quedando muy, muy, muy bonito Perfecto Muy bien Sería que bastía con cinco Sí, la verdad es que te ha quedado fenomenal Ahora Necesitamos hacerle las barras Sí, por aquí Sí Se las tenemos que pegar Por los laterales Yo explico cómo se hace Hay muchos tipos He hecho muchas formas Mira Hay de este tipo He hecho unas con flequitos Unas que acaban en onda Estas que acaban con triangulito La verdad que la forma de las alas Como a vosotros nos gusten Irán pegaditas por los lados Elige color Aquí tenemos unas rojas ¿Cuál os gusta más chicos? Dejadnos en los comentarios Vale, que nos dejen en los comentarios Qué tipo de alas les gusta más ¿Y de qué color? Y los colores, claro Es que cada uno tenemos un gusto, ¿verdad? Sí Muy bien ¿Qué te gusta? Elige tú primera Porque a mí me da igual La verdad que me gustan todas Quizá quítale la... No, las blancas creo que son las únicas Que no voy a poner Elige tú Elige rojas ¿Sí? Muy bien Pues yo las voy a poner de color verde No, yo elijo de otro color Porque... Ah, bien Porque es... Porque si no... Vale Te acuerdas con el color rojo De acuerdo Pues entonces elijo yo las rojas Por descarte tuyo, ¿de acuerdo? Mira Estas son mis alas Ponemos un poquito de pegamento Yo pego Bueno, mientras yo pego Te paso una y yo pego Así Nos interesa Y las ponemos en uno de los laterales Ya tiene un ala Y ahora... Muy bien Pega la otra Sí, sí Pega la otra Yo me espero No hay ninguna prisa Ahora nos toca hacer un poquito la cara Y aquí La otra Ahí está Mirad que bonito queda Y con los que quedan flequillitos Pues quedan para arriba Incluso podéis rizarlos un poquito así Muy bien Hemos acabado con alas Hemos acabado Ahí con plumas Con alas Nos toca Una parte muy chula Que es Las patitas Bueno El truco de las patitas Es hacerlo Me quedan amarillos Vale, las amarillas Para ti A mí me ha salido así Un poquito Una de la derecha peor que la izquierda Pero que la puchula es igual Es dejarlas con un trocito de papel por encima Porque es lo que irá por el interior del tubo Y así Las patitas de aquí Así que Aquí tenéis que poner el pegamento Que irá por el interior del tubo Vale ¿Vale? Pones por aquí el pegamento Mira ¿Ves? Yo lo pongo por arriba ¿Ves? Como... Ajá Mira Mira Tú solamente por la parte de arriba Y la pegamos así Mira en la Así ¿Veis? Los ponemos por dentro Solamente aquí Yo también le enseño Por si no es Claro Por si Lo pegas por el interior Espera Que te aguanto así Tu tubo Se tiene que pegar Así Por el interior Enseña Enseña tus patas ¡Oh! Qué bonitas Y las patas quedan para adelante Bueno Para que sea un modo de verdad Necesita Un buen Un pico Y unos buenos ojos ¿Verdad? Sí Muy bien Yo los ojos El pico es demasiado largo Bueno Los picos Yo lo voy a hacer más corto ¿Más corto? ¿Yo querés que esté más largo? ¿Quieres decir? Bueno Yo lo voy a hacer grande Ten Recórtetelo un poquito Si tú quieres Bien Ten Que me corta Ay no Se que se queda Bueno Elegimos el color que queramos Para el pico Yo se lo voy a poner De color amarillo Se lo vamos a poner En el centro Este búho de la suerte Nos da Muy bien Me parece bien Mi pico Y entonces elegimos Dos ojos Nosotros les hemos recortado Lo mío queda más bonito ¿Eh? Sí Te está quedando fabuloso Es verdad Que tú pico Ahora se lo enseñas a todos Porque te ha quedado súper bien Mira chico ¡Qué bien! Que se sienten sin cuando Sí ¿Y aquí? Coge los ojos Mira Se queda sentado La gracia del búho Es que se puede quedar sentado Bueno Porque aquí hay un poquito de pegamento No te preocupes Utiliza Ponlo en este lado aquí Que no hay pegamento Y ya está Te faltan de hecho los ojos Bueno Los dos ojos Los ya hemos recortado blancos Porque los vamos a dibujar por dentro ¿Qué es? Recortes Recortes que tenía de los capeles sobrantes No pasa nada Así es Coges los ojos Los dibujas Y los pegas Yo los dibujo como quiero Claro Como tú quieras Yo los voy a hacer clásicos Los clásicos redondotes He traído un lápiz Voy a hacer Uno de cada manera ¿Cómo de cada manera? Uno O que cada ojo va a ser de una forma Por dentro Va a ser un búho fantasía Sí Vale Pues venga Primero Si quieres los dibujas Que quizás es más fácil Y después los pegas Mirad Como le está quedando Al búho de la suerte Le está quedando magnífico Hacer búhos de la suerte Es una genial idea Para regalar Cuando alguien tiene exámenes Le podemos poner un cartelito Que ponga suerte O cuando sea el cumple de alguien Un felicidades La verdad es que son muy monos A nosotros nos gustan mucho Y nos gustan muchísimo los búhos Él está dibujando sus ojos Cada uno diferente Uno es un ojo Aspiral Con pestañas Y el otro Es Un ojo corazón Está quedando muy mono Venga Venga Mirad Mirad Quedan monísimos Ahora pónselos A tu búho de la suerte Este es muy bonito Que yo no sé cómo queda el mío Bueno, ahora los veremos terminados Que bueno Están quedando fabulosos No bien Muy bien están quedados Ya veis lo fácil que es Con un cartón Has dicho quedados Me he equivocado Bueno, quedados sí porque Han quedado muy bonitos La verdad que sí Es muy fácil Una manualidad muy fácil de hacer Muy entretenida Y la verdad que No es una alborota No es sucia Si el día de morir Os podéis entretener haciendo esto Sí, es muy chulo Porque solamente Unos ojos de colores Un rollo de cartón Del papel higiénico De papel de cocina Tengo ganas Y pegamento Porque vamos a quitar ¿Qué vamos a quitar? Vamos a enseñaros Otros búhos Que hemos preparado ¿Verdad? Sí Nuestras pruebas No le digas No digo nada Porque encima Trae mensajes Como lo que decíamos Con un poquito de silicona caliente Detrás podemos poner un parito Y un cartel ¿Verdad? Que me encanta mirarlo Bueno, pues aquí la muestra Aquí mi búho de la suerte Yo lo pongo delante Muy bien Aquí el de Elda Y ahora vamos a enseñar Voy a guardarlo Bien Lo recogemos después No te preocupes Bueno Nuestros búhos de prueba Que nos hay que eran muy bonitos Ven Oh, mirad Además Los mensajes Van para vosotros Dale a like Dale a like Suscribiros Y suscribiros al canal Mira No pasa nada Mira Sí, porque lo he pegado así Un poquito deprisa Que íbamos a empezar el vídeo Pero no pasa nada Mira, hacemos así Ya está Se ve perfectamente Dejado aquí en el medio Y así ven Es una serie Sí Y si os fijáis El búho de color verde En lugar de haberle hecho plumas Le hemos hecho una barriguita redonda Y también queda buenísimo ¿Verdad? Sí Mira Dime Son del mismo tipo las patitas Sí Y aquí también Bueno Estas son un poquito más grandes Sí Hay unas más grandes Más chiquititas Estas con dos pezuñitas No Yo creo que los cogen ¿Ves? Bueno Pues hasta aquí Nos la mano a ver ¿Verdad? Ha sido muy divertida Hoy A mí me gustaría mandar un beso A una niña Que se llama Cris Que mira nuestros vídeos A Cristina A Cristina ¿Verdad? Pues vamos a mandarle un beso Para ti Cristina Bueno Si os ha gustado el vídeo Suscribiros al canal Compartidlo con vuestros amigos Y darle a like Darle a like Que os lo está diciendo Nuestro huevo de la suerte Suscribiros Suscribiros Y bueno Despírate todos nuestros amigos Haced la manualidad Que es muy chula Y si la regaláis Les encantará ¿Sí? Bueno Pues te despides tú Adiós Hasta pronto Adiós Hasta la próxima Adiós